Unos 80 euros Uy Pero los hace a mano, son súper pasiones Yo casi más de 10 euros ¿Y yo no? Madre tía Pero están estos a mano Para bailar, para bailar Pero están súper mea guapos y puedes elegir la tela y todo lo que quieras Y no le digáis aunque lo parezca hablando de bolsos Pero es que es mi hermana Y con zapatos ¿Qué es eso? ¿Con cuadrados? ¡Que nos mata! ¡Para más allá! ¡Qué c**o! ¡Qué c**o! ¡Cuántas males! ¡Qué c**o! ¡Chema! Creo que nunca he visto bailar No, ¿cómo te llamas? Tú, ¿cómo te llamas? ¡Nada! 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 ¿No sabes mi nombre? ¿Si tienes el tuyo o el tuyo? ¿Por qué quiero hablar contigo? ¿Sabes lo que te ha pasado, tío? La pareja perfecta Uno canta y otro baila En la ciudad universitaria, uno en macarras Y nos sentimos mazos e impotentes porque eran diez, tío Super macarras, pero macarras, macarras de verdad, eh Ha sido horrible No, no, no No, no, no No me consuelas, Chucho, tío No, no, no ¿Vuelo mal? Da un beso a cámara Da un beso